Auspicia este programa, LAN, el encanto de volar. En Parlamentario TV estamos con el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Néstor Pitrola, quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros. Y bueno, por estos días han tenido un especial protagonismo ustedes en el conflicto que se desarrolla en la empresa Gestam, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, bueno, hay un protagonismo en todas las luchas obreras, porque hay una recesión muy grande. El complejo automotor es uno de los grandes sectores afectados. Gestam es un conflicto emblemático. Es una patronal que despide al 10% de la planta, a los más activos sindicalmente, un despido discriminatorio, que naturalmente preanuncia después nuevas medidas. Tenemos paralizadas plantas enteras, como Peugeot, que esta semana paralizó todos los turnos. Hay suspensiones por tiempo indeterminado de la mitad de la planta de cables Lear, que abastece a Ford. Son 330 trabajadores. Estamos en un problema muy grave. Ha caído la venta de automotores un 45%. Y el Gobierno Nacional mira para otro lado, respalda los despidos, ha presionado al Gobierno Scioli para que intervenga, y cuando dictó la conciliación obligatoria, lo presionó para que la levante. Que es finalmente lo que ha hecho el Gobierno Scioli, violándose toda autonomía provincial, y violándose la ley también, porque el Gobierno Nacional introdujo la gendarmería en el interior de la fábrica, garantizando a la empresa que no entre en los despedidos, cuando tenía que garantizar que entre en los despedidos. Es decir, se movilizó la gendarmería de Berni para incumplir una ley por parte de una empresa, un monopolio español, digamos lo de paso, y en cambio no se movilizó para que la cumpla la ley. Yo creo que, bueno, esto es un precio muy alto que está pagando el pueblo trabajador argentino, el ajuste sobre salarios, sobre jubilaciones, totalmente por debajo de la inflación, y el aspecto más crudo que son los despidos y suspensiones. Y con respecto a la acusación que le hacen al que está manejando políticamente este conflicto. No, bueno, el que está manejando políticamente es Piñanelli, porque para defender a su Gobierno está olvidando el reclamo de sus trabajadores. Que están suspendidos, que tienen despidos. En Volkswagen hubo más de 100 retiros voluntarios, hubo también despidos. Lo mismo ocurrió en Volkswagen Córdoba. Hubo 150 empresas metalmecánicas en la provincia de Córdoba con recursos preventivos de crisis. Esto llevó a la Unión Obrera Metalúrgica a un paro general este último 28 de mayo. ¿Qué está mirando Piñanelli? Su manejo es político al ponerse de espalda a la necesidad de los trabajadores que necesitan hoy frenar estos despidos y suspensiones. Y él dice que nosotros no trabajamos en el Parlamento. En cambio, yo no veo a sus socios políticos de origen sindical, que integran el Frente para la Victoria, que hay varios, participar de las sesiones especiales que hemos planteado con la oposición, por impuesto a las ganancias en los salarios, un gravísimo problema, y por despidos y suspensiones, que se trató también a iniciativas del Partido Obrero que tiene un proyecto para prohibir los despidos y suspensiones por un periodo, repartir las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario y abrir los libros y cuentas de las compañías que están despidiendo trabajadores. Ustedes han participado en esas sesiones en minoría especiales junto con el resto de la oposición, pero se diferenciaron con parte de la oposición que decidió el último miércoles no asistir al informe del jefe de gabinete. Sí, es una maniobra propagandística del Faunen, del Frente Renovador de Sergio Massa, del Macrismo, que no compartimos. Es una oposición que le ha votado con abstenciones o con votos positivos, depende del caso, pero le dejó pasar la indemnización a Repsol, los vaciadores de YPF. Le votó positivo prácticamente por unanimidad la rebaja a los monopolios del biodiesel de impuestos por 2.300 millones de pesos. Le votó positivo una rebaja de aportes patronales. Y ahora con seguridad van a votar positivo este acuerdo escandaloso con el Club de París. Que es una nueva hipoteca para la Argentina, originada en una deuda fraudulenta de la dictadura. Entonces, nosotros con esta oposición, si vamos a discutir impuestos a la ganancia y al salario, nos sentamos. Si vamos a discutir despidos y suspensiones, nos sentamos. Pero en maniobras propagandísticas sin definición política de ninguna manera. Hoy teníamos mucho para decir el miércoles en esa sesión. ¿Por qué? Porque vinimos a defender la lucha de Gestam, a requerir la responsabilidad del gobierno nacional y el jefe de gabinete no resolver ese conflicto, a preguntarle por qué actuaron con un acuerdo con el Club de París a espaldas del Congreso, que es el que debe discutir en deuda pública, y también a preguntarle hasta cuándo lo van a sostener a Vudú, por primera vez un vicepresidente indagado por la justicia. Hubo muchos que en la sesión de minoría que hubo esta semana, dijeron, bueno, usted estuvo de acuerdo con bajar los impuestos, bajar el impuesto a los bienes suntuosos. Y dijeron, bueno, qué llamativo que justo usted pidiera una rebaja de impuestos. No, yo denuncié que la medida del impuesto a los autos de alta gama, que tenía por objeto frenar la fuga de dólares del Banco Central, fracasó, que se tradujo en un aumento de los precios de toda la cadena de los modelos de la industria automotor, que el gobierno no abrió los libros para ver por qué aumentaron una vez que aumentó el impuesto a los autos de alta gama, por lo tanto es otro fracaso resonante del gobierno. Hay otros motivos que hemos requerido al jefe de gabinete. ¿Hasta cuándo van a sostener tasas para los créditos de 50 o 60% que han paralizado el mercado automotor y muchos otros mercados? Por eso el país está en recesión económica. ¿Por qué tenemos después de 10 años de presunta industrialización del país que el 70% de las autopartes son importadas? Entonces la devaluación impactó fuertemente sobre la industria automotriz, que es otro de los factores de esta caída, y de los despidos y suspensiones. ¿Cómo van a reaccionar en materia de medidas económicas para revertir esta situación? Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar.